En este país hay convulsiones políticas aquí en España, en los últimos tiempos han surgido dos partidos, sobre todo un partido que es el partido Podemos que fue fundado en enero de 2014, hay otro partido que ha emergido pero que tenía una existencia mucho mayor que Ciudadanos que está en la centro derecha, Podemos está en la izquierda, y aquí ha habido dos partidos tradicionales que son el Partido Popular que está en el poder con Mariano Rajoy, el Partido Conservador y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que es el partido de centro izquierda. España, después de una dictadura de 1939 hasta 1975, cuando murió Francisco Franco, entró en lo que se llamó un régimen de transición que culminó en 1978 con una constitución pactada por todas las fuerzas políticas. Muy bien, ahora que ha surgido este grupo Podemos, ese grupo dice que critica mucho lo que llama el régimen del 78 y la casta, eso que se vive ahí. Hasta ahora la transición había sido un ejemplo para las grandes democracias. Será entonces que con las elecciones generales de fin de año, el año entrante en España va a ser el comienzo de un nuevo ciclo, un nuevo capítulo de la historia española. Ya hay un nuevo ciclo en la historia y en la política española. Estamos ya viviendo en un nuevo ciclo. No porque lo diga Podemos, sino porque está ocurriendo. Podemos es un síntoma de ese cambio de ciclo. Un cambio de ciclo que, por cierto, no afecta solamente a España, que afecta a Europa y yo diría al mundo entero. El cambio tecnológico, la crisis económica, todo eso ha generado nuevos ciclos políticos que en Europa se están manifestando por el surgimiento de nuevos partidos y que en España se ha trasladado de la misma forma con el surgimiento de dos nuevos partidos políticos porque, aunque Ciudadanos efectivamente no es nuevo técnicamente, pero su desarrollo, su crecimiento, su aparición como una fuerza en toda España, sí es nuevo. Y surgen esos partidos más o menos en los espacios que había. Podemos surge a la izquierda del Partido Socialista, que es donde había más espacio, y Ciudadanos surge en el centro del Partido Popular, que es donde había más espacio porque el Partido Popular no deja prácticamente espacio a su derecha. Por tanto, esas dos fuerzas son la representación, el símbolo del nuevo ciclo. Ese nuevo ciclo, desde mi punto de vista, no exige necesariamente romper con el pasado. Es decir, la transición como etapa referencial sigue siendo muy válida en la historia de España y fue una etapa de la que todavía hay que aprender algunas lecciones. Pero, sin duda, hoy la sociedad española es diferente. No se siente suficientemente representada en el Partido Popular y el Partido Socialista y exige cambios. Cambios que no solamente son los partidos políticos, cambios en las instituciones. Una institución, la más alta institución de la monarquía, ya ha cambiado. Es curioso que la monarquía, que se supone que es la institución más antigua, ha sido al mismo tiempo la que, de una manera más ágil, ha respondido a ese deseo de cambio y se ha actualizado, digamos. Y va a exigir, efectivamente, los ciudadanos están exigiendo otros cambios de otras instituciones, cambios en la justicia, cambios en los poderes económicos. Algunos se están produciendo, otros se resisten. Pero da igual quién se resista, España ha entrado en un periodo de cambio muy profundo y en un nuevo ciclo, en un nuevo ciclo histórico. Con el surgimiento de estos nuevos partidos, lo más probable es que haya que pactar después de las elecciones, de las generales a final de año. Puede que se aplacen hasta principios del año entrante o también después de las elecciones regionales, autonómicas y municipales que tienen lugar el próximo 24 de mayo. Seguramente en muchos ayuntamientos habrá que pactar ya entre el Partido Popular y el PSOE y Podemos y Ciudadanos. Felipe González, el expresidente socialista español, ha dicho que en España se va a vivir la italianización de la política. En Italia hay que pactar todo el tiempo. Pero él dice que el problema es que aquí no son italianos, aquí no están acostumbrados a pactar. ¿Qué tan viable ve usted que haya pactos en este país? No solamente porque la política ha sido muy polarizada, sino porque los ciudadanos también son muy polarizados. Pues tenga en cuenta usted, trasladando esa comparación a los periódicos, que históricamente el lector del diario ABC, que es un periódico conservador, no leía el país porque era un periódico más de centro, de centroizquierda y el lector del mundo. ¿Si son los españoles o serán los españoles capaces de pactar? Yo creo que los españoles sí. Yo creo que la población española no está tan polarizada como los partidos políticos hacen ver. Y que los ciudadanos, el grueso de los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos entienden que hay que pactar y que pactar puede ser bueno si se hacen las circunstancias adecuadas. Otra cosa son los partidos políticos. En los partidos políticos no hay efectivamente mucha cultura del pacto y mucha tradición del pacto. En este momento lo estamos viendo en Andalucía, que es una región española en la que hubo elecciones. Ganó el Partido Socialista pero no tuvo mayoría absoluta y en estos días estamos viviendo las enormes dificultades que existen en esa región para conformar una mayoría entre las fuerzas que fueron elegidas. Yo creo que desde ese punto de vista nos esperan efectivamente momentos muy difíciles. A finales de este mes de mayo hay elecciones municipales y en las comunidades autónomas. No se anticipa ninguna mayoría absoluta en ninguna de esas comunidades autónomas. No se anticipa una mayoría absoluta en ninguna de las grandes ciudades españolas. Es decir, que los principales escenarios políticos españoles van a ser necesario un pacto. Y creo que va a ser un ejercicio muy positivo para la democracia española. Yo creo que eso va a robustecer la democracia española. Creo que viene bien a España que las fuerzas políticas se vean obligadas a pactar. Hay mucha gente en este país ciertamente preocupada por los problemas de gobernabilidad que puede tener España en los próximos meses. Hay incluso algunas fuerzas económicas que hablan o que temen el riesgo de ingobernabilidad. A mí no me preocupa tanto eso. Efectivamente existe ese riesgo. Pero yo creo que la sociedad española es bastante más madura de lo que sus representantes políticos creen. Y me da la impresión de que esa etapa que se abre, como digo, en las elecciones municipales de mayo, pero que probablemente se va a repetir en las elecciones generales que hay a final de año, en la que tampoco es absoluto probable que haya una mayoría absoluta, creo que todos esos resultados electorales en cadena va a generar una necesidad de pacto que en el fondo es retomar algo del espíritu del que hablabas al principio de la transición. La transición, si hay que resumirlo, fue un gran pacto histórico. Es verdad que aquel gran pacto histórico fue frente a una amenaza muy grande que era el riesgo de una guerra civil en España. En este momento no existe esa amenaza y por tanto en este momento el aliciente para pactar es menor. Pero aún en esas circunstancias yo creo que se conseguirá o tendremos que ir consiguiendo desarrollar una cultura del pacto que va a ser muy positiva para España. Usted le ha prestado siempre mucha atención a América Latina, ha sido corresponsal en México, le ha prestado mucha atención a Estados Unidos, ha sido corresponsal en Washington, puso en marcha la página web El País América, esa edición del periódico que vemos todos los que estamos entre Canadá y la Patagonia. Usted ha seguido muchas cumbres iberoamericanas por un lado y muchas cumbres de las Américas por otro lado. Las cumbres iberoamericanas las impulsó España, las ha impulsado España siempre. Pero no le parece un fracaso para la comunidad iberoamericana que haya tenido que ser en una cumbre de las Américas en donde toma parte, entre otras, el presidente de los Estados Unidos, un señor que habla inglés, en donde se resuelva el lío de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, entre Cuba y Estados Unidos que era un gran clamor de las cumbres iberoamericanas. Bueno, en realidad esa situación solo la podían desbloquear Estados Unidos, solo la podían desbloquear Estados Unidos y Cuba. Era muy difícil que otro actor pudiera intervenir en eso y yo creo que desde ese punto de vista es extraordinaria noticia que eso haya ocurrido. Sin duda que el vigor que va a ganar la relación entre Estados Unidos y América Latina como consecuencia de esa decisión, de alguna manera, condiciona el comportamiento o el espacio de la cumbre iberoamericana. Pero bueno, habrá que convivir con eso. Yo creo que el tipo de relación que América Latina puede tener con España es diferente al que puede tener con Estados Unidos. Yo creo que a América Latina le interesa mantener unos vínculos con España y a través de España con Europa y que hoy las relaciones exteriores se establecen sobre la base de actuar en diferentes polos y en diferentes campos. Yo creo que es perfectamente compatible una relación con Estados Unidos en la cumbre de las Américas y una relación con España y con Europa en la cumbre iberoamericana. Quiero preguntarle finalmente por la izquierda en América Latina. Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, en una entrevista con este periódico esta semana decía que la corrupción está matando a la izquierda latinoamericana. Hay problemas en Venezuela donde el presidente Nicolás Maduro está sindicado de actos de corrupción y su entorno también, de malos manejos económicos. Hay problemas en el Brasil donde la presidenta Dilma Rousseff está involucrada o gente muy próxima a ella en el escándalo de Petrobras, la gran petrolera donde hubo pagos de sobornos a cambio de contratos. Hay problemas de corrupción en la Argentina. Hay problemas de corrupción para la presidenta Michelle Bachelet en Chile donde a su muera le dieron un préstamo de 10 millones de dólares 24 horas después de que la señora Bachelet fuera elegida. Hay problemas en muchas otras partes de América Latina para la izquierda. ¿Por qué cree que está pasando eso y cómo queda de pie la izquierda latinoamericana en medio de tanto lío? En parte pasa porque la izquierda latinoamericana está en el poder y en algunos casos ha estado muchos años en el poder y uno solo se puede corromper desde el poder, como en el pasado la izquierda no ha estado en el poder, solo se corrompía la derecha. Con lo cual, en cierta medida, eso es uno de los riesgos de gobernar. Ahora, dicho eso, estoy muy de acuerdo con la advertencia que hace el presidente Mujica de que la corrupción puede hacer un daño terrible a la izquierda. En los casos particulares de Brasil y de Chile creo que puede ser un daño letal. La izquierda tiene que reconsiderar todo esto. La izquierda en América Latina tiene que reconsiderar en realidad muchas cosas, no solo las relativas a la corrupción. Yo creo que esto de lo que hablábamos antes de esta reconciliación entre Estados Unidos y Cuba obliga a la izquierda a reconsiderar muchas cosas. Se están cayendo algunos tópicos, se están cayendo algunos argumentos que nos servían de muralla de protección para alimentar dogmas y evitar la modernización. La izquierda en América Latina tiene pendiente un proceso de renovación y modernización y de depuración. Eso es indiscutible. Pero la corrupción no podemos tampoco identificarlo como un mal de la izquierda. La corrupción está unido al hecho de gobernar, desgraciadamente. ¿A qué afecta la derecha que es el partido del gobierno? Efectivamente. Ha afectado también a la izquierda en el pasado. Por ejemplo, ha afectado a la izquierda en Andalucía, que es donde ha gobernado durante muchos años. Estar en el gobierno y estar en el gobierno muchos años es un riesgo mucho mayor de corrupción, o al menos de corrupción en alguna esfera del partido que gobierna. Porque toda la corrupción no significa que está corrupta la cúspide, sino que se genera corrupción en todos los elementos que rodean al poder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!